Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Antes de comenzar con los ítems de este video, quiero recordarles que ya tenemos fecha para el segundo sorteo, así es que primero les voy a presentar todos los requisitos que tienen que cumplir para que puedan participar. ¿Ok? Mucha atención y luego seguiremos con los ítems. Número 1. Deben unirse a mi grupo de Roblox que se llama Osleja Group. Este es muy importante. Número 2. Van a suscribirse a mi segundo canal que se llama Osleja. Número 3. En el canal de Osleja van a buscar el último video que he subido, ahí les estoy señalando la miniatura para que no se confundan. Número 4. En este video he hecho dos preguntas. Las preguntas se encuentran en diferentes minutos, así es que tienes que ver todo el video para encontrarlas. Y también tienes que darle like. Eso también es muy muy importante. Número 5. En la sección de comentarios vas a escribir las respuestas de las dos preguntas junto con tu ID de Roblox. Asegúrate que esté escrito igual como lo tienes en tu cuenta de Roblox para luego no tener problemas a la hora de entregar los Robux si es que sales ganador. Una regla importante es escribir solo un comentario por persona. Si es que escribes más de un comentario no vas a poder participar en el concurso. Número 6. El sorteo se realizará a través de un en vivo por mi cuenta de Twitch, se llama Osleja10, así es que pueden buscarme y seguirme. En todo caso, si es que por algún motivo no pudiste estar presente en el en vivo, yo les voy a comunicar los resultados, los ganadores, a través de YouTube, en otro video y a través de la comunidad también. Se van a respetar los ganadores, no se preocupen. Este sorteo lo realizaré el día 9 de marzo a las 5 p.m. Est. Si estás en Perú será a las 5 p.m. de la tarde igual, pero si te encuentras en otro país puedes buscar en Google así. Escriben 5 p.m. Est en y el nombre de tu país. La respuesta será la que aparece con letras más grandes. Yo ahí lo he resaltado con plomo para que sepan, esa es la respuesta del horario en sus países, ¿ok? Serán 2 ganadores, así es que les deseo buena suerte a todos. No olviden suscribirse. Primero vamos a ir a la experiencia de UGC, no te muevas porque tenemos nuevo cabello y vamos a ver cuánto es que necesitamos esta vez para conseguirlo. Vamos al botón Get UGC Here y aquí tenemos el cabello, es rubio con puntitas celestes. Miren, cuesta 2.500.000. Han bajado un poquito el precio de los cabellos porque el cabello anterior cuesta 3 millones. Así es que ya saben, si es que te gusta este cabellito tienes que recolectar 2.500.000 puntos. Aún hay bastante stock, 718 unidades, ¿ok? Muy bien. Y el segundo item que han subido hoy es esta mochila, el Heart Backpack with Wings. Es la mochila rosada con alitas. Cuesta 100 queens, 100 copitas. Sé que es difícil de conseguir, pero bueno, de repente se han estado recolectando. En todo este tiempo ya puedes conseguir, quedan 400 unidades en stock. Así es que buena suerte. Una explicación rápida para las personas que no conocen este juego es que lo primero es tienen que ir reventando estas burbujitas. Y la regla principal aquí es no moverse. Por eso se llama el juego no te muevas. No puedes saltar, caminar ni correr. Apenas ingreses a la experiencia donde caigas, ahí debes quedarte, ¿ok? Hay dos contadores, un contador grande, uno pequeño. El contador grande es uno grupal, es de la sala. Si es que ninguno de las personas que se encuentran en la sala se mueven, cuando el contador llegue a cero, van a darles un wing, una copita y 20.000 puntos. El contador pequeño es un contador personal. Quiere decir que sí, bueno, no importa si los demás se movieron, pero si tú no te mueves por 30 minutos, al final, cuando el pequeño contador llegue a cero, te van a dar 5.000 puntos. Otra forma de conseguir puntos aquí es a través, bueno, como ya les dije, las burbujitas, también tienen aquí este, que es de las recompensas diarias. También pueden conseguir mascotas como esta, yo he reclamado una. mañana, mañana reclamaré 5.000 puntos. También está este librito que es de para hacer misiones, por ejemplo, les regalan 50.000 puntos. Si es que invitan a 5 amigos, creo que la segunda misión es reventar como 60 o 90 burbujas. Y la tercera misión es permanecer algo de media hora, una hora, no recuerdo bien, pero es un tiempo así. Y cuando completen las tres, le dan a claim y les van a dar sus 50.000 puntos. Ok. También tenemos códigos que aquí la creadora regala códigos todos los días, los insertan aquí y les pueden dar 30.000, 40.000, 50.000 puntos. En la ruletita también podemos conseguir puntos, aunque casi siempre sale 50.000, pero si tenemos buena suerte pueden obtener 50.000 y si es aún mejor un item o estas copitas. Ok. Muy bien, entonces ahora vámonos a otra experiencia. Ahora vamos a entrar a la experiencia del juego del círculo. Aquí también tenemos accesorios muy bonitos, pero mire, este gatito lo dieron ayer, creo, y ya se agotó, está esta ranita, quedan 448 unidades. Las estrellas de esta experiencia son los cabellos, miren, está muy bonito. Este blanco lo acaban de subir, vamos a ir al botón UGC para ver cuánto necesitamos. Aquí tenemos unos ítems, miren, está la ranita, necesitamos, dice, 80 copitas y 175.000 puntos. También está este osito por 210.000 puntos y 75 copitas. Este de aquí, que es como una especie de dinosaurio, lo he visto en una chica, se lo ponen en la cabeza como un gorro. Cuesta 170.000 puntos y 70 queens, ok, 70 copitas. También está este vasito, el sombrero de ranita ya se acabó, este se lleva en la espalda, es grande, es muy bonito, aún queda bastante stock. Y aquí están los cabellos, miren, se necesita 170.000 puntos y 70 copitas para comprar este cabello blanco que está muy bonito. Y el que más me gusta es este cabello azul que cuesta 200.000 puntos y 70 copitas, ok. Entonces, ¿cómo se obtienen puntos aquí? Es a través del contador, ok. Cada vez que el contador llegue a cero, les van a regalar 1.500 puntos y 2 copitas. También tenemos los códigos, el creador regala unos códigos para recoger algunos puntos diarios. Y estas burbujitas que van apareciendo, los tenemos que reventar y listo, ok. Entonces, les deseo buena suerte. No se olviden que el día de mañana, febrero 28, miércoles febrero 28, es el evento del gorrito de enfermera. Está muy lindo, el link lo encuentran en la caja de descripciones, aquí también en la esquinita. Vayan para que sepan qué es lo que tienen que hacer para conseguirlo, ok. Sigan todos los pasos. Muy bien, entonces les deseo buena suerte, espero puedan conseguir uno de estos ítems preciosos. Bye, bye.